así que vivo el bebé, pensé que no pensé que ya no seguiría vivo no, no ha sobrevivido la necrosis es un riesgo el cuerpo no puede quedarse qué pena, loco pensé que quizá querrías ocuparte puedes intentar sacar a Lu de la cápsula y ver qué pasa pero eso sería contravenir una orden ejecutiva y hay leyes sobre ese tipo de cosas ahora que somos una nación la verdad es que no me veo capaz pobrecito, tío es el que más ha hecho realmente si la alternativa es desafiar al presidente eso tampoco puedo hacerlo yo no de acuerdo iré a la incineradora no he entendido bien eso de Lisa Bridges Lisa no era nuestra esposa no, tío quiero echar un vistazo rápido a algo acabo de desactivar tu brazalete de esta forma nada podrá impedir que te lo quites si lo haces las UCA no sabrán dónde estás ni cómo encontrarte serás invisible cuando uses la incineradora volverás a conectarte a la red automáticamente confío en que lo recordarás claro por supuesto básicamente que nos está dando una pista de que si queremos intentar algo con el bebé podemos hacerlo ahora ¿sabes? obviamente lo vamos a intentar si me dan la opción gracias por todo oh, qué bonito anda, mira ¿qué tiempo hace? no creo que necesites paraguas al final decidí seguir el sueño de mi padre no te preocupes esta vez no me juntaré con terroristas estoy con la UCA somos la primera empresa de transporte privada con permiso oficial parece que estás progresando enhorabuena gracias espera tengo que decirte una cosa no dispare a Higgs no pude hacer mirar que os lo dije qué raro que no se haya visto como ha muerto hay que elegir morir o la soledad eterna en la playa lo entiendo nunca te gustó romper nada eso es encuentro y reparo cosas las reconecto soy frágil pero no soy tan frágil ¿quieres trabajar para mí? me serías muy útil el mundo aún está roto igual que antes como todo pero seguimos aquí seguimos aguantando no todos ya no vamos recompusiste Estados Unidos no es así pero no hay sitio para mí no tengo vínculos con nadie ni con nada podría estar muerto lo pensaba cuando nos conocimos en la cueva y aún lo pienso no actúes como si fueras la misma persona has aprendido a tocar a sentir has conectado con la gente con nosotros todo lo que toco lo pierdo Sam episodio 14 Lu todo esto después de los créditos te cagas chaval ala de aislamiento suburbios al norte de capital not city exacto de bebé no creo tío no creo que haya que hacer eso ¿no? espero que me den opción locos a evitarlo tema de bebé compuesta por Ludwig Forssell voz de Jenny Plant espero que no gente me daría muchísima pena que muriese es que ni se mueve ya veremos locos que sucede tenemos que hacer el mismo camino que hicimos prácticamente al empezar el juego si os acordáis lo que pasa es que tuvimos que ir con la presidenta y esta vez pues tenemos que ir con el bebé tristemente no serán huellas de otro tío otro jugador espero gente ya os digo que me den la opción a salvarlo que bonito que bonito que bonito el copyright que me voy a comer trataré de dejar el trayecto entero vale i'll stay with you in your mind a single day i'll wait and soon we're striving on the beach in our dreams no me dejes hacer nada a la gente entiendo que tendré que llegar a la escalera de Igor sigue aquí en serio tío parece que pasamos por aquí hace mil años es larguísimo el juego gente no sé si dura un día y pico imaginaros que os despertáis y un día entero sin parar pum 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 que no hagáis otra cosa full jugando a este juego cada minuto del día pues eso dura este juego brutal super largo y creo que el red de Red Dead Redemption 2 es más largo aún no me ha de mucho caso pero eso creo en serio gente me daría muchísima pena que muriese el bebé por salvarnos a nosotros además porque gracias a él estamos vivos después de haber estado con él todo el puñetero viaje nada nada no se mueve tío no dejan hacer nada vale del tirón gente llevaré casi tres horas jugando porque no me dejan guardar ahora mismo es todo maravilloso vamos dividiré el vídeo obviamente en varias partes y ya está no tiene mais no he entendido bien eso de Lisa Bridges tío que es la madre del bebé una de dos o nos puso los cuernos a nosotros o me acuerdo yo mal del nombre de la esposa de Norman o novia o como lo queráis llamar pero yo juraría que era Lisa tío la novia de Sam con la que quería tener él un hijo y llamarlo Lou entonces realmente es nuestro bebé y Clifford sencillamente pues lo cuidaba y demás o nuestra esa no era nuestra mujer que también puede ser y estoy yo confundido o no sé gente hemos vuelto a la incineradora no puedo hacer nada no no hay que hay que llegar aquí por favor no tío por favor no por favor no vale hemos llegado llegues ahí Lou nunca llegó a tener vida al menos en este mundo gracias por todo este niño es especial es único candidato a bebé puede ser eso un sacrificio un cimiento un puente un puente te he traído algo la humanidad es imparable viaja al espacio saldrás enseguida y en cuanto todo esto acabe te voy a llevar a donde quieras ¿tienes algo? ¿tienes algo? joder John ¿eres tú? ¿capitán? ¿qué está haciendo aquí? mi mujer está ingresada no quieren que ocurra lo del año anterior el vacío en Manhattan lo siento mucho no sabía que era su mujer esto no es lo que acordamos me dijo que harían todo lo posible para salvar a bebé así es pero aún no nos es posible liberar a su hijo créame es mejor así me lo dice una enmascarada que no he hecho más que mentir mi deber es proteger a todo el país porque llevaba esta la máscara por desgracia las mentiras son necesarias la presidenta me concedió altos privilegios de acceso así he podido manipular el sistema de seguridad cinco minutos y se restablecerá tiempo para hablar en secreto ¿era nuestra hermana entonces esta? es que no entiendo tío no me acuerdo coja a bebé y váyase de aquí no puedo hacer nada por su mujer lo siento usted era mi comandante pero hice un juramento a la presidenta juré protegerla a ella y al país a toda costa si ella me ordena que haga algo lo hago debo hacerlo pero le servía a usted primero y su familia no se merece esto nada de esto ¿por qué me ayudas? si se enteran porque usted me salvó la vida señor miles de veces cuando nos enviaron al mismo infierno fue usted quien consiguió traernos de vuelta antes pensaba que yo era invencible una especie de héroe de acción pero no lo soy usted sí sigo vivo gracias a usted y ya es hora de que paguen mi deuda mañana llevarán a su hijo a unas nuevas instalaciones no lo volverá a ver servirá como base de una nueva red de comunicaciones un sacrificio por una nación que ya no existe he anotado todo lo necesario así está fuera del sistema quémelo cuando acabe el resto depende de usted señor el resto No, no, no. Creo que esto le pertenece, señor. No puedo desconectar a su mujer desde aquí porque el sistema no lo permite. Esta es la única alternativa. Me dice que esa es la pistola. Creo, ¿no? Sonará una alarma si se muere. Trataré de que el sistema simule sus constantes. Tendrá poco tiempo. Solo cinco minutos. No dude, señor. No habrá más oportunidades. No, no. No. silenciador casero lo siento Lisa tranquila cuidaré de él, te lo prometo Sam, se llamaba Sam Strand, realmente no Bridges, ¿no? y esta era Lisa Bridges es una movida, tío mira, no pa'lisa lo siento está la play gente que va a despegar, chaval madre mía no 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 Bebé, 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 me oyes, me oyes, no es papá. Ya he pasado por lo que vimos en las alucinaciones, pero ¿qué pasa si le sacas de ahí? Titán. ¿En serio? ¿Tengo que hacerlo en serio? Pero ¿y para qué no se ha aconsejado el otro Deathman? Joder, tío. Acabo de desactivar tu brazalete. De esta forma, nada podrá impedir que te lo quites. Si lo haces, las UCA no sabrán dónde estás ni cómo encontrarte. Serás invisible. Cuando uses la incineradora, volverás a conectarte a la red automáticamente. Puedes intentar sacar algo de la cápsula a ver qué pasa. Pero eso sería contravenir una orden ejecutiva. ¿Qué dices? ¡Sácalo! La que se mueve, tú. Y ya está, tío. Dios. Ostras, chaval. No puede cumplir ese fin fuera de la cápsula. Si sale, hay un 70% de probabilidades de un error catastrófico. Nada, por intentarlo, loco. Uf. What the fuck? Me he metido en él, ¿no? Quizá para repatriarlo. Quizá para repatriarlo. Quizá para repatriarlo. Quizá para repatriárro menos la cápsula. Quizá para repatri Por, crispyás, seleccionó algo de unlaw. T amo. Quizá para repatri Holmes. Quizá para repatri Recently,defense por sus botoxes. ¿Qué pasa? Marrón ¡Alto! ¡Suéltalo! ¡Deja eso! ¡Atrás! ¡Atrás! No dispares, no dispares ¡A por él! ¡No disparéis! Yo me ocupo Mal asunto Oh, Dios Lo siento, Capitán No ¿Entendido? Vosotros Quietos No disparéis Gracias por todo, John ¡Alto! Retírese, señor O tendremos que disparar No hay salida Está atrapado Los de seguridad Se encargarán No hay salida No hay salida ¿Qué idea de olla es esta, tío? ¿Qué hace a Kisama ahora, loco? Madre mía, chaval Esto se supone que pasó hace un huevo No entiendo nada Tampoco entiendo cómo ¿Por qué nos hemos metido en el bebé ahora? O sea, es que no O sea, realmente no estamos ahí, ¿no? Porque éste no nos ve, ¿o sí? ¿Vamos a cambiar quizá la historia? ¿O qué? Posible, ojo, ¿eh? De alguna forma Para que éste sobreviva y el bebé No sé Lo siento, Lisa Metí la pata Lo he estropeado No se puede entrar aquí Que no pase nadie ¿Qué está ahí, señor? ¿Lo he visto? Por ahí no Busca en otra parte Vamos Sí, señor No Abre, está dentro Muérete, idiota Bebé Tranquilo Calma Siempre estaré contigo Mira el ocaso Ya acaba el día Bosteza mi vida No finjas más Yo te abrazaré Y te protegeré Siente mi calor Y amanecerá Y amanecerá Ah, sí A lo mejor lo remata ahora, ¿no? Sí Cuando descubrí Que iba a ser padre Me asusté mucho Me asustaba Lo que Implicaría Tenía que estar contigo Con tu madre Sin excusas No podía Largarme Y arriesgarme A morir Nunca más No podía Dejaros solos No No Alejaos de él ¡Vamos! Lo entendí mal Todo mal Ser padre No No me asustaba Me hizo valiente Lo siento Siento haber tardado tanto Capitán Mírese No cometas el problema Mismo error Sé tú mismo Sé libre Dios mío ¿Qué? ¿Cómo lo has sacado de ahí? Capitán Necesito Que nos lo entregue Disparale, John Suéltelo Por favor Disparale Te he dado una orden Dispara Me dijeron que te llamabas Sam Porter Pero eres Sam Bridges ¿Ves? Mi hijo Mi puente hacia el futuro Somos el bebé, tú Sentí La vida era Como un acantilado Como un acantilado Un callejón Sin forma de avanzar Solo Un obstáculo Observando El mundo El mundo El mundo que la gente Como tú Intenta construir O sea, este es nuestro padre Pero no entiendo nada, tío Se me da bien Separar a la gente ¿Cuál es el bebé ¿Cuál es el bebé Entonces que hemos estado Llevando nosotros? Porque si esto pasó Hace tiempo No había bebé A lo mejor Nunca No tiene lógica Porque el resto De personajes También lo veían Al bebé Buah, tú No como tú, Sam Tú sabes unir a la gente Eres su puente Hacia el futuro Y el mío Venga, Sam Levanta Este soy yo Pero no entiendo nada, tío Si somos nosotros ¿Cómo Pelotas Hemos estado llevándonos A nosotros mismos aquí? O sea, no entiendo Durante todo el juego Lo hizo ella Y el bebé Dios Bebé, no Por eso dijo Lo de los dos disparos En la playa Cuando nos estaba contando Cuando nos lo estaba explicando Amelie dijo Dispare dos veces Por error Entonces ahí Aparecemos En la playa De Amelie Y es cuando Nos tira Al agua Para que salgamos De la playa Chaval Te cagas tú Estamos locos ¿O qué? Dios Chaval Pero qué ida de olla Tú Brutal Claro Entonces Con la otra mitad Con la otra mitad De la presidenta O Amelie Como la queráis llamar Como la caga De esa manera Disparando dos veces Y dando al bebé Aquí Le coge del suelo Y le mete En la playa Pero somos nosotros Pero entonces No entiendo Por qué narices A lo largo del juego Hemos estado llevando Lo que os he dicho A nosotros mismos En la cápsula ¿O qué? Locurón Increíble O sea Clifford era nuestro padre Y Lisa nuestra madre Chaval Por eso Sam Tiene esa cicatriz Lo de las muñecas Esas No lo entiendo Qué desfase ¿Quieres ir a casa? Vamos a casa Tranquilo Sé el camino Claro Ahora esto cuadra Perfectamente Todo Menos lo que os digo Que no entiendo Entonces A quién llevábamos En la cápsula Lo de las muñecas Que se ve reflejado Que se ve reflejado Ahí está Bienvenido Entenderás Que sus días Como bebé Terminaron Ahora que su conexión Con el otro lado Se cortó Yo corté El cordón Así que ya lo sé Un repatriado Inmortal En el mundo De los vivos Deberíamos De ponerlo Podríamos Podríamos decir Que sí Sácalo de ahí Somos nosotros Tú Qué locura Lo criaré Como mi hijo Muchas gracias No 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 O No 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 ¿Pero quién es este bebé entonces? Venga Lu, despierta. Venga Lu, despierta. No. Lu, despierta. Despierta. Vamos. ¡Despierta! Venga. Vamos, despierta. Vamos, despierta. lick是不是 Adam. además com ¿Por qué se les ve? No entiendo, tío, ¿qué bebé es este entonces? ¿Quién es este bebé, me refiero? ¿Por qué se les ve? ¿Por qué se les ve? No entiendo que habré repetido 40 veces en este mismo vídeo ¿Quién narices es ese bebé entonces? Si se supone que éramos nosotros ¿Y qué ha pasado aquí en el final? ¿Tenía que ver algo con lo que ha cogido el colgante ese de Amelie, no? Que le ha quitado a Sam Es que no sé, es una locura Una locura No sé si habrá algo después de los créditos Me voy a esperar un poquito A que terminen y nos vemos ahora Vale, gente El final de los créditos parece, ¿no? Por fin Jue, chaval Más de tres horas Sin poder guardar partida, tú Bueno Dos horas y pico sin poder guardar partida realmente Ojo Es que no lo entiendo, tío Entonces la de la fotografía era nuestra propia madre Es que no lo entiendo eso, gente ¿Qué narices es el bebé si supuestamente éramos nosotros? ¿Qué pasa? Que al repatriarnos Al repatriarnos Se duplicó Yo qué sé, tú Me duele la cabeza, os lo juro, ¿eh? Me duele la cabeza, gente Qué locura Ah, bueno, esto Ojo Gracias por todo Trofeo ganado Madre mía Ojo Ojo, 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 ojo Ojo, ojo, ojo Episodio 15 El mañana está en tus manos Esto es antes de lo que hemos visto De la Incineradora ¿Quién despierta? Buenos días Te alegrará saber Que tus constantes se han estabilizado Y que te estás recuperando Ah, no es culpa tuya Pero lo quedaría por estar en tu lugar Estamos todos en la oficina de la presidenta Dejándonos los cuernos con lo de la inauguración Pero al menos hay alguien libre cual pajarillo Deberías salir Aprovechalo Podrías hacer algunos encargos Te vendría bien centrarte en eso Recordarás que diluviaba cuando saliste hacia la playa de Andri Lo pasamos mal Pero hemos hecho lo posible por ocuparnos de las estructuras y vehículos de la zona Así que si tenías carga en tu taquilla privada Esto tiene pinta de que es el modo libre, locos Ahora estará en tu taquilla en este centro de distribución Estemos ocupados o no Te cogeremos el teléfono si nos necesitas Y si necesitas un tiempo a solas Nos las apañaremos Pero asegúrate de volver a tiempo para el gran día ¿Vale? Nos vemos Esto es el modo libre Sam ¿Seguro que no tienes asuntos pendientes? Pasa el tiempo como quieras hasta la inauguración presidencial Vale A ver Sí, básicamente esto tiene pinta que es el modo libre Justo ¿Vale? Para hacer encargos secundarios y demás Nos hemos pasado el juego, gente Me da mucha pena porque he entendido mucho de la historia Pero hay muchos puntos clave que no he llegado a entender Confío en que cuando empiece a publicar esta serie Que ya os he comentado que será cuando O sea, hasta este momento que no he terminado No la empezaré a subir a YouTube para ya Cuando tenga todo, miniaturas, títulos, todo Listo, empezar a publicarla Pues confío en que cuando empiece a publicar la serie Que yo me la veré Mientras se va subiendo cada día Pues iré leyendo vuestros comentarios E intentaré salir de dudas Con lo que me vayáis diciendo vosotros Porque ya os digo que hay ciertas cosas Que no he terminado de entender Sin más, gente, muchísimas gracias a todos Los que habéis aguantado hasta aquí Este gran viaje, esta gran aventura De Sam Porter y su bebé Que en el fondo es el mismo Y que no entiendo por qué en el final Si somos, si el bebé somos nosotros El bebé existe realmente No lo sé Me va a estallar la cabeza, gente Y sin más, muchísimas gracias a todos Si hacéis apoyarlo con vuestro ligazo Vuestro comentario Suscribiros al canal si no lo estáis para amor Y nos vemos en la siguiente con más y mejor Gente, ya lo sabéis Hasta la siguiente Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!